... Nos encontramos en el momento más sublime... ...de una de las grandes obras de Don Emilio Salgari... ...Los Tigres de Monpracen... ...el cerebérrimo pirata Sandokan... ...ha enfilado la proa... ...de su nave... ...hacia su mítica y legendaria isla... ...su reducto... ...su guarida... ...allí se siente a salvo... ...pero en esta ocasión... ...una fuerza multinacional le persigue... ...los praos de los piratas malayos... ...se cobijan... ...en las ensenadas de Monpracen... ...y los piratas... ...se hacinan en los reductos... ...hay tres líneas defensivas... ...en esas líneas se pueden contemplar espingardas... ...se pueden ver cañones de calibre variado... ...calibre del 6, del 12, del 24... ...los más grandes están en torno al reducto central... ...tres líneas defensivas y un reducto central... ...en ese último reducto está Sandokan... ...Sandokan meditabundo... ...sabiendo que el fin de una vida... ...el fin de una forma de entender el océano... ...la mar... ...se acerca... ...frente a él... ...los cañoneros holandeses... ...ingleses, franceses... ...incluso españoles... ...todos quieren acabar con el pirata... ...todos quieren acabar con el halcón del mar... ...la batalla está presta a comenzar... ...el cañoneo... ...comienza a ser... ...intesante... ...atroz... ...voraz... ...los piratas malayos se defienden... ...la primera línea defensiva es arrasada en pocos minutos... ...los supervivientes pasan a la segunda... ...posteriormente a la tercera... ...la batalla final se prevé sangrienta, cruel... ...finalmente... ...los soldados europeos ponen pie de tierra... ...en la playa crean una primera cabeza de puente... ...avanzan lentamente por la jungla intrincada... ...los piratas de Monpracen siguen resistiendo a Ultranca... ...hasta el último hombre... ...dos praos aguardan... ...a que su jefe... ...el gran pirata Sandokan... ...escape de la isla... ...huyen... ...a uña de mar... ...a uña de ola... ...Sandokan... ...escapa por los pelos... ...escapa pensando y mascando la venganza... ...ha perdido Monpracen... ...pero no ha perdido la vida ni la ilusión... ...la eterna aventura del pirata... ...la eterna búsqueda... ...Sandokan... ...sus riquezas... ...sus tesoros... ...y su perla... ...la perla de la Boan... ...eran los piratas malayos... ...y en todos los mares los hubo... ...en la actualidad... ...se llaman Hacker... ...pero antaño... ...eran considerados de otra manera... ...ahí estaban los corsarios... ...apátridas que luchaban bajo cualquier pabellón que pagara bien... ...ahí estaban... ...los bucaneros... ...llamados así porque ahumaban la carne... ...y era bucan... ...como decían los indios caribe... ...ahí estaban los filibusteros... ...los filibusteros merodeadores del mar... ...los halcones del mar... ...los reductos piratas en las Antillas... ...aquellas islas que no pudieron ocupar los españoles... ...porque no tenían ni provisión ni gente... ...los españoles se dedicaron a otras islas... ...pues las pequeñas islas fueron siendo capturadas... ...por los piratas de tal o cual nacionalidad... ...la mítica legendaria isla de la Tortuga... ...con su reducto inexpugnable... ...el Bastión del Palomar... ...fronotillas españolas surcando ese mar de las Antillas... ...buscando capturar piratas... ...en centenares de naves... ...en centenares de buques... ...los piratas huían, atacaban, raptaban... ...nombres telebérrimos... ...ahí estaba Cornelius... ...llamado Pata de Palo... ...ahí estaba el pirata Morgan... ...que murió enriquecido en su Gran Bretaña... ...John Hawkins, Francis Drake... ...Bartholomew, Robert Bartholomew... ...que consiguió 400 victorias... ...muriendo a la edad de 40 años... ...siempre vestido de forma intachable... ...pero también estaban las mujeres... ...ahí estaba Mary Red... ...ahí estaba Miss Bonin... ...ahí estaba la pirata... ...la gran reina de los piratas... ...en su base de Macao... ...o la señora Ching... ...que contó con una flota de más de 500 naves... ...al final el propio gobierno chino... ...se tuvo que doblegar ante ella... ...y pactar... ...finalmente pactar... ...la historia de los piratas... ...pero también los hubo en el Mediterráneo... ...como los Barbarroja... ...los grandes piratas turcos... ...durante todo el siglo XVI... ...batieron flotillas de una u otra nacionalidad... ...ese Mediterráneo... ...esa luna del Mediterráneo... ...esa luna de los piratas... ...nosotros estaremos a la altura de esa luna... ...la luna pirata... ...y nos vamos a lanzar en busca de aventuras... ...en busca de mares inhóspitos... ...mares embravecidos... ...mares que sólo albergan a los apátridas... ...aquellos que renegan de toda condición... ...de toda clase... ...de toda razón... ...el tiempo de los apátridas... ...el tiempo de los piratas... ...que siempre los hubo... ...que siempre los ha habido... ...que siempre los habrá... ...ahora son hackers... ...pero antaño... ...eran corsarios... ...eran filbusteros... ...eran bucaneros... ...eran... ...los piratas... ...los halcones del mar... ...los merodeadores... ...aquellos que buscaban la presa... ...para seguir viviendo día a día... ...como es habitual en ellos... ...tiempo de aventureros... ...tiempo de descubridores... ...tiempo de héroes... ...tiempo de villanos... ...tiempos de abundancia y de rapiña... ...los tiempos de la piratería... ...que también tuvo su edad dorada... ...también por supuesto su edad oscura... ...héroes, pendencieros... ...gente de mal vivir... ...también algún noble que otro... ...y gente educada y de alta alcurnia... ...los aristócratas del mar... ...como Bartholomew Roberts... ...aquel pirata... ...aquel filibustero que consiguió más de 400 presas... ...y que jamás... ...le hizo un desplante a una mujer... ...vestido, sólo bebía té... ...y utilizaba unos zapatos extraordinarios... ...por supuesto, como casi todos... ...murió en combate... ...siempre que hablamos de piratería... ...pensamos en las Antillas... ...pensamos en el mar Caribe... ...pero como ya os he dicho... ...el pirata aparece casi casi a la par... ...que el barco... ...y el Mediterráneo... ...fue cuna de piratas... ...desde los tiempos más antiguos... ...hace 32 siglos... ...Ramsés, el faraón Ramsés... ...el gran faraón de los egipcios... ...tuvo que armar una flota... ...para intentar solventar el problema que le estaban ocasionando los piratas... ...sí, hace ya... ...3200 años... ...los piratas cobraban tributo... ...en los barcos egipcios... ...ya entonces querían Egipto... ...y de qué manera... ...pero Ramsés les batió... ...y es el primer documento escrito... ...el primer hallazgo que encontramos sobre la piratería... ...hace 32 siglos... ...y Ramsés ya estaba luchando contra los piratas... ...y es que el Mediterráneo, amigos... ...el Mediterráneo era propicio para la piratería... ...aquellas naves surcaban... ...esos mares... ...el intercambio comercial... ...era una constante... ...en aquel lago... ...en aquel gran lago salado... ...y los piratas entendieron que ahí estaba su negocio... ...los ejipcios les combatieron... ...pero después los griegos... ...y los romanos... ...el mar Enostrum... ...aquel... ...mar en paz... ...del imperio romano... ...no fue... ...no fue el mar calmo... ...que pensamos ahora... ...no, en tiempos de la República Romana... ...ya Pompeyo... ...Pompeyo y el propio Julio César... ...tuvieron que armar flotas... ...para intentar acabar con el hostigamiento de los piratas... ...hablan que en la expedición de Pompeyo... ...hizo matar a más de 10.000 piratas... ...e intentando hacer esparcer... ...a otros 20.000 o 30.000... ...así estaban las cantidades... ...así estaban las cifras entonces... ...luchas tremendas... ...cobijos... ...escondites... ...cuevas... ...islas... ...islas utilizadas como refugio... ...y como trampolín... ...para futuras campañas... ...y apareció el corso... ...porque el corsario no es igual que el filibustero... ...el corsario combate bajo pabellón... ...la patente de corso se inventó para eso... ...los países no se declaraban la guerra... ...pero si en cambio contrataban mercenarios del mar... ...contrataban a esos apátridas... ...que servían gustosos a cambio de... ...buenos y pingües beneficios... ...y en el Mediterráneo también hubo corsos... ...también hubo barcos corsarios... ...también en España tuvimos corsarios... ...se habla de los famosos documentos de Pedro de Aragón... ...los italianos, sus repúblicas... ...las repúblicas también contrataban corsarios... ...para el hostigamiento de las flotas enemigas... ...para limpiar de piratas las líneas comerciales... ...tiempos de leyenda, tiempos de épica... ...tiempos de luchas... ...luchas inagotables, inacabables... ...y cada vez más gente se apuntaba a la piratería... ...por tierra no se andaba bien... ...no se ganaba el pan... ...por tanto debían buscar las riquezas de los mercantes exquisitos... ...que venían cuajaditos... ...de sedas, perros preciosas... ...era demasiada ambición... ...pero hay un momento clave para la piratería del Mediterráneo... ...y esa no la van a entregar... ...ese momento clave no la van a entregar los turcos... ...tras la caída de Constantinopla en 1453... ...los corsarios turcos... ...tienen camino libre para seguir hostigando a las flotas cristianas... ...y otro de esos momentos determinantes... ...es nada más y nada menos que la toma de Granada... ...los musulmanes son expulsados de la península... ...y muchos con el odio... ...acumulado en sus venas... ...se refugian en las tierras bereberes... ...y desde allí empiezan a plantear campañas... ...campañas salvajes contra los cristianos... ...se sentían expulsados de su legítimo territorio... ...y querían devolverles... ...golpe por golpe... ...en consecuencia se arman muchísimas flotas... ...flotas que pronto entran en combate... ...1492 por tanto es un año... ...decisivo para la piratería berberisca... ...el Mediterráneo estaba siendo asolado por estos piratas... ...el Mediterráneo era tierra propicia... ...era mar propicio... ...y sobre todos aquellos corsarios... ...emerge con fuerza... ...la figura de dos hermanos... ...los hermanos Barbarroja... ...ahud... ...y Cair... ...nacidos en el último tercio del siglo XV... ...daría mucho que hablar durante más de 40 años... ...en 1504 tenemos las primeras noticias de Ahud... ...lamado Barbarroja... ...que en principio nació cristiano como sus hermanos... ...nacieron en la isla de Lesbos... ...la isla de Lesbos... ...la lejana isla griega de Lesbos... ...pero pronto se pusieron bajo las órdenes de los turcos... ...en la isla de Djerba... ...cerca, muy cerquita de Túnez... ...desde allí operaba Ahud... ...el primero de los Barbarroja... ...odiado y temido... ...Ahud intentó ser rey de Argelia... ...y lo consiguió durante un tiempo... ...efímero eso sí... ...pero los españoles... ...le batieron y cazaron... ...y en combate murió... ...siendo decapitado... ...y su cabeza mandada a España... ...parecía que el peligro Barbarroja había terminado... ...pero... ...llegó Kair... ...Kair si cabe... ...era más listo... ...más inteligente que su hermano mayor... ...Kair también asumió... ...el apelativo de Barbarroja... ...de hecho los hermanos... ...eran apuestos... ...Ahud era... ...Furnido... ...era Pelirrojo... ...de ahí viene el nombre... ...pero... ...Kair... ...era casi casi rubio... ...y Kair se convirtió en el terror... ...los españoles le llamaban... ...el terror... ...del demonio... ...y los turcos le llamaban... ...el terror de los españoles... ...por tanto... ...siempre Kair fue el terror... ...para unos y para otros... ...y su actuación fue devastadora... ...con sus grandes lugartenientes... ...entre los que destacaba Dragut... ...con ellos... ...y para ellos... ...trabajaron durante muchos muchos años... ...Barbarroja fue imbatible... ...hasta que en 1545... ...optó por la retirada... ...se retiró a su gran palacio... ...y allí murió... ...víctima... ...del desasosiego... ...y de los excesos por supuesto... ...Tragut... ...siguió operando... ...en la zona de Baleares sobre todo... ...aunque éste moriría en Malta... ...en el asedio de los caballeros de Malta... ...en 1565... ...en 1571... ...llegó la decisiva batalla de Lepanto... ...y allí Juan de Austria... ...y sus estupendos... ...hombres... ...y sus naves... ...batieron el poder turco... ...el poder otomano... ...que desde entonces... ...ya no podría mantener... ...naves corsarias... ...flotas corsarias... ...desde Gibraltar... ...hasta Estambul... ...el tiempo... ...floreciente por tanto... ...para las naves corsarias... ...en el Mediterráneo... ...va desde 1492... ...hasta 1571... ...aproximadamente... ...pero su grado de devastación fue tal... ...que aún... ...hoy en día... ...se sigue temiendo... ...cada vez que se dice Barba Roja... ...o Dragut... ...eso lo saben muy bien nuestros amigos de Ibiza... ...y los de la Costa Levantina... ...que crearon pueblos... ...basados en el temor... ...a los piratas verberiscos... ...el Mediterráneo de mucho que hablar... ...pero... ...llegaban nuevos territorios para los piratas... ...la piratería se había fijado decididamente... ...en los nuevos territorios americanos... ...había que mirar... ...había que navegar... ...había que zarpar... ...hacia las Indias Occidentales... ...la literatura desde luego ha hecho mucho... ...por ensalzar la figura de los piratas... ...el siglo XIX fue también decisivo... ...¿quién no se acuerda de las escrituras de Lord Byron... ...sus célebres corsarios... ...o el propio Sir Walter Scott... ...a principios del XIX nos delitaron o delitaron... ...a sus coetáneos con esas narraciones apasionadas... ...Robert Louis Stevenson... ...puso pica en Flandes... ...o mejor dicho pica en Antillas... ...con esa isla del tesoro... ...estos también con nuestros bronceda... ...hicimos la canción del pirata... ...los halcones del mar... ...el corso... ...el corso estuvo operativo durante casi dos siglos... ...hay que hablar de etapas diferenciadas para el corso... ...fueron muchos los países que intentaron hostigar a España... ...y España también tuvo sus propios corsarios... ...pero el primer periodo, la primera etapa... ...para el corso podemos establecerla entre 1521... ...y 1568... ...ahí está ya muy operativo el corso francés... ...los corsarios franceses... ...Francisco I en permanente guerra contra Carlos... ...nuestro emperador... ...contrataba corsarios como Jean Fourier... ...Jean Fourier tiene en su haber una excelente victoria... ...cuando se hizo con tres navíos... ...que venían de la Nueva España... ...tres navíos llenos de tesoros aztecas... ...y Jean Fourier se apropió de ellos... ...entre 1521 y 1527... ...hizo de las suyas... ...pero fue derrotado por los españoles... ...y por supuesto ejecutado... ...una constante en la vida del corsario... ...en la vida del filibustero o del pirata... ...los piratas... ...España... ...dada su escasez de población... ...la sumermada tropa... ...tuvo que ser muy selectiva... ...a la hora de fijar los territorios de conquista... ...los territorios a colonizar... ...y en las Antillas desde luego optó... ...por la opción grande... ...ir a las Antillas mayores... ...eso era Cuba... ...Santo Domingo... ...y por supuesto Puerto Rico... ...pero otras islas quedaron... ...expuestas... ...a la llegada de los piratas... ...y así... ...los corsarios franceses... ...los corsarios holandeses... ...los corsarios británicos... ...fueron llegando a la zona... ...los franceses por ejemplo... ...se apropiaron de Guadalupe... ...los holandeses de Curacao... ...los británicos de Barbados... ...y de Jamaica... ...la eterna Jamaica... ...con su port royal... ...y poco a poco... ...las líneas comerciales españolas... ...se vieron muy deterioradas... ...muy perjudicadas... ...por la actuación del corso... ...los británicos no habían entrado... ...en escena todavía... ...porque... ...su flota no era tan grande todavía... ...pero en 1568... ...se produce un detalle... ...una batalla... ...entre alguien que había comenzado... ...a ejercer... ...el trabajo... ...el noble trabajo... ...de negrero... ...el primer negrero británico... ...John Hopkins... ...John Hopkins se encontraba... ...con seis naves... ...y con su lugar teniente... ...Francis Drake... ...los españoles... ...les encontraron... ...y les hundieron cuatro navíos... ...pero en dos navíos... ...John Hopkins y Francis Drake... ...se escaparon... ...uno de ellos es el Judit... ...comandado por Francis Drake... ...y desde entonces... ...estos dos curaron... ...odio eterno a los españoles... ...en Inglaterra consiguieron... ...la tutela de la reina... ...la reina virgen... ...la reina Elizabeth... ...aquella que firmaba... ...a la hora de repartir... ...las ganancias... ...como Elizabeth Tudor... ...y Francis Drake... ...y John Hopkins... ...se convirtieron en el azote... ...de los mares... ...Francis Drake fue... ...el corsario más temido... ...por los españoles... ...el más aventurero... ...el más despiadado... ...en 1577... ...inicia su periplo... ...alrededor de la tierra... ...siendo el primer británico... ...que consigue dar la vuelta al mundo... ...el segundo... ...después de Francisco del Cano... ...Juan Sebastián del Cano... ...pero fue un tiempo floreciente... ...para el corso británico... ...entre 1568 y 1622... ...y por si fuera poco... ...el desastre de la Invencible... ...el desastre... ...de la empresa de Inglaterra... ...los españoles no daban abasto... ...intentaron... ...intentaron... ...fortificar... ...su línea comercial... ...entre América y España... ...creando... ...intensas... ...intensas flotas... ...de mercantes... ...pustodiadas por los galeones... ...de combate... ...y así parece... ...que lograron eludir... ...algún ataque pirata... ...algún ataque corsario... ...pero poco a poco... ...se iba acercando... ...el momento de los holandeses... ...estamos entrando... ...en el siglo XVII... ...estamos en plena guerra... ...de los 30 años... ...es el momento... ...para los corsarios holandeses... ...y aquí tenemos a uno... ...muy...muy célebre... ...Cornelius... ...llamado... ...pata de palo... ...el primero que se puede considerar... ...como que utilizó el nombre de pata de palo... ...los holandeses también lo intentaron... ...su periodo de influencia... ...se puede establecer entre 1622... ...y 1655... ...los filibusteros... ...llamados así... ...por el nombre francés... ...de filibussier... ...es decir... ...merodeadores... ...los vendigos del mar... ...los perros del mar... ...como decían los británicos... ...y encontraron un reino... ...encontraron un territorio apropiado... ...y crearon... ...la hermandad... ...de la costa... ...y su epicentro... ...fue la isla de la tortuga... ...allí se encontraban los bucaneros... ...bucaneros... ...¿por qué ya eran llamados bucaneros? ...es muy sencillo... ...estos apátridas... ...habían llegado a esos territorios... ...a la isla de pinos por ejemplo... ...o la isla de la tortuga... ...y se habían dedicado a la caza de reses... ...reses salvajes... ...los puercos salvajes... ...cogían esa carne... ...y la ahumaban... ...la ahumaban con hierba verde... ...o con madera verde... ...y a eso los indios caribe... ...le llamaban bucan... ...y de ahí le viene la palabra bucanero... ...ahumadores de carne... ...cuando la carne escaseaba... ...se reunían en comandita... ...y salían al mar a buscar otros trofeos... ...los bucaneros... ...y su centro de actuación era la tortuga... ...con esa inmensa fortaleza... ...la fortaleza del palomar... ...de bucaneros fueron derivando a filibusteros... ...se olvidaron de la caza... ...la caza en el territorio... ...y entraron en la caza del mar... ...los filibusteros se convirtieron en el auténtico azote... ...de las flotillas... ...ya no solamente españolas... ...sino de cualquier, de cualquier pabellón... ...que llevaran cualquier pabellón... ...el siglo XVII fue un siglo tremendo... ...lleno de combates... ...lleno de aventuras... ...como las flotas españolas habían organizado muy bien... ...los filibusteros optaron por atacar... ...eh... ...las colonias en tierra... ...y aquí tenemos ejemplos muy clásicos... ...Maracaibo por ejemplo... ...Maracaibo fue constantemente hostigada desde la tortuga... ...hasta que al final... ...los españoles vieron como... ...las gotitas fueron colmando el vaso... ...y atacaron la tortuga... ...devastándola... ...la fortaleza cayó... ...y los escasos supervivientes huyeron... ...hacia Jamaica... ...siempre a golpe de cañón... ...siempre a uña de galeón... ...los barcos piratas no es que fueran los mejores... ...los bucaneros filibusteros... ...tenían que operar con lo que iban apresando... ...por tanto es difícil hablar de una flota compacta... ...de naves equilibradas... ...cada una era de un tonelaje... ...cada una era de... ...una envergadura... ...pero en Jamaica... ...los ingleses estaban dispuestos a proteger... ...todo lo que se pusiera en combate... ...combate a los españoles... ...iba a ser protegido desde Jamaica... ...combates al abordaje... ...combates con el cuchillo entre los dientes... ...la bandera negra... ...empezaba ya a ondear... ...la primera adaptación que tenemos sobre la bandera negra... ...es en 1700... ...un buque británico... ...trabó algún cañonazo que otro con un buque francés... ...ese buque francés enarboló una bandera negra... ...con una calavera y dos tibias cruzadas... ...es el primer documento que tenemos sobre esa bandera... ...bueno... ...entre los orígenes de la bandera negra... ...con la calavera y las tibias cruzadas... ...podemos buscar por ejemplo en los archivos de Nueva Inglaterra... ...los viejos archivos de Nueva Inglaterra... ...allí... ...a todo aquel que se consideraba vampiro... ...brujo... ...o aliado con el diablo... ...se le enterraba con su calavera... ...sobre las tibias cruzadas... ...eso era una señal para que el maligno... ...supiera a quien debía llevarse... ...para que no errara... ...para que no se llevara inocentes al averno... ...por tanto la bandera negra era el símbolo de la muerte... ...y la calavera sobre las tibias cruzadas... ...fortalecía esa imagen... ...a los piratas debió gustarles... ...cada vez que se veía esa bandera negra... ...era el signo evidente de que aquellos tripulantes... ...estaban aliados con el maligno... ...estaban aliados con Lucifer... ...que la muerte sería segura para el que osara... ...trabar combate con ellos... ...hay un momento cumbre para la piratería... ...llega justamente con la presencia de Henry Morgan... ...el pirata Morgan... ...Morgan era un filibustero británico... ...cuya proeza consistió en tomar la ciudad de Panamá... ...esto ocurría en 1671... ...y el botín fue impresionante... ...casi 200 mulas cargadas con oro... ...plata, riquezas, esmeraldas... ...el pirata Morgan fue apresado... ...pero desde luego no se le aplicó ningún castigo... ...fue apresado por sus propios hermanos británicos... ...y se retiró feliz en el Reino Unido... ...con además el cargo aristocrático... ...murió en 1688 rodeado de riqueza... ...muy pocos corrieron esa suerte... ...pero la historia de la piratería fue en declive... ...sí, porque las guerras ya no eran como antes... ...los corsarios ya no eran tan necesarios... ...los filibusteros se habían convertido en un auténtico problema... ...para los unos y para los otros... ...españoles, holandeses, franceses, británicos... ...ya no estaban dispuestos a soportar más... ...la embestida de los filibusteros... ...y por si fuera poco... ...la hegemonía española ya no era tal... ...otras naciones iban a hacer cargo del siglo XVIII... ...llegaba el tratado de Utrecht... ...y los británicos deciden poner fin... ...a la piratería en las Antillas... ...en 1716 se establece un censo que viene a decir... ...que en la zona operaban unos 1500 filibusteros... ...unos 1500... ...en 10 años... ...en los puertos de Port Royal, en Jamaica... ...y también algunos puertos británicos... ...fueron ahorcados más de 400 piratas... ...en 10 años de 1500... ...pasaron apenas 200... ...al final, los españoles... ...sí, habían conseguido alguna victoria... ...pero fueron los propios británicos... ...los propios franceses... ...los que habían amparado a esa piratería... ...a esos filibusteros, a esos bucaneros... ...los que acabaron con ellos... ...se habla de aquellas naves contra piratas... ...antiguos piratas contratados para acabar con sus compañeros... ...los piratas, no es que tuvieran un código moral o legal... ...no, adolecían de él... ...pero sí tenían algunas leyes... ...por ejemplo, algunos prisioneros... ...que eran, claro... ...sometidos al riguroso castigo... ...de pasar por el tablón hasta caer... ...al mar infestado de tiburones... ...pero cuando había un traidor entre ellos... ...le podían juzgar, le podían matar... ...pero uno de los castigos más frecuentes... ...era dejarle en una isla desierta... ...en una isla fuera de las rutas comerciales... ...fuera de las rutas transitadas... ...con tan sólo una botella de agua... ...y una pistola cargada... ...por si deseaba poner fin a su vida... ...desde luego... ...en la República Libertaria de la Isla de la Tortuga... ...no había código penal... ...allí un pirata mataba a otro... ...y no le ocurría absolutamente nada... ...porque lo había matado por algo... ...algún motivo tendría... ...y en el lejano oriente también... ...también operaron los piratas... ...y aquí podemos hablar... ...de las mujeres pirata... ...muy poquita ha sabido la verdad... ...pero algunos casos... ...destacables... ...por ejemplo en el siglo XIV... ...encontramos a la primera... ...la primera mención... ...de una mujer pirata... ...y la tenemos en el Canal de la Mancha... ...es la señora Closy... ...señora Closy... ...que además... ...después de haberse quedado viuda... ...consiguió armar tres barcos... ...y con ellos hostigó a las frotas británicas... ...fue imbatida... ...no la consiguieron apresar jamás... ...es el primer dato que tenemos... ...sobre una mujer pirata... ...en el siglo XIV... ...la señora Closy... ...pero en las Antillas tenemos... ...dos... ...ahí está... ...Ann Bonny... ...y Mary Red... ...una irlandesa y una británica... ...que estuvieron luchando juntas... ...hasta que fueron... ...detenidas... ...fueron capturadas... ...aunque no se les aplicó... ...la pena capital... ...y pudieron morir... ...de una forma digna... ...en sus posesiones... ...pero los casos más espectaculares... ...de mujeres piratas... ...los encontramos en Oriente... ...y tenemos uno especialmente... ...el de la señora Qing... ...la señora Qing... ...una señora que también había quedado viuda... ...pero que se había hecho cargo... ...de una formidable flota pirata... ...y tan formidable fue... ...que consiguió hacerse con 500 barcos... ...la armada imperial china... ...intentaba hostigarla... ...intentaba batirla a toda costa... ...pero fue imposible... ...nunca fue vencida... ...al final... ...la corte china tuvo que capitular... ...tuvo que entregar un perdón... ...para que se entregaran... ...para que dejaran de... ...de asolar las costas chinas... ...el caso de la señora Qing... ...esto ocurrió a principios del siglo XIX... ...y también nos acordamos... ...de la que se fue considerada... ...como reina de los piratas... ...en su extraña mansión de Macao... ...en fin... ...que hemos tenido algún caso también... ...de mujer pirata... ...corsarios, bucaneros, filibusteros... ...siempre, siempre... ...han saciado la imaginación... ...de cualquier joven... ...cualquier adolescente... ...ese corsario negro... ...de Nilo Salgari... ...los halcones del mar... ...antes hablamos de Bartolomeu Roberts... ...el pirata elegante... ...el pirata majestuoso... ...400 barcos apresados... ...entre Guinea y las Antillas... ...siempre trataba con respeto... ...a todos los prisioneros... ...hasta que murió en combate... ...con 40 años... ...tenía 40 años... ...y eso sí... ...murió de forma exquisita... ...murió luchando hasta el final... ...y si que apenas le mancharan... ...las vestiduras... ...dicen que jamás probó el ron... ...siempre bebió té... ...porque... ...sabe que el pirata... ...está asociado a su espada... ...y a su vaso de ron... ...pero hubo piratas de... ...de todo tipo... ...el extraño mundo... ...la extraña magia... ...de los piratas... ...aquí hemos tenido un recuerdo... ...para ellos... ...ahora los piratas... ...se llaman hackers... ...y navegan por otros mares... ...los océanos de internet... ...en nuestros pasajes de la historia... ...hoy hemos estado muy bravucones... ...desde la isla de la Tortuga... ...en nuestra fortaleza del Palomar... ...en nuestra fortaleza del Palomar... ... geometry. Nos vamos... ...por favorito... ...no de las líneas... ...é Grandis veces a las filmmakeras... ...entonces...